Bueno, sí, es un compromiso nuestro, como todo ecuatoriano, como ciudadanos responsables de acompañar en este noveno aniversario de la Revolución Ciudadana, que le ha dado mucho a los ecuatorianos, ¿no? Salud, educación, mejorar las condiciones de vida y apoyar este proceso que sigue para largo. Bueno, sí, hemos venido con toda la gente permanente, con los simpatizantes, en cuatro buses, un número mayoritario, apoyar y con la nueva vía de Olmedo, Colimena, la cual nos facilita el acceso acá a la ciudad de Guayaquil. Gracias.